¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Aquí trayéndoles esta parte que es después del final, después de haber terminado lo que fue el modo de historia en Dragon Ball Xenoverse 2, nos salta esta nueva escena en la cual nos vamos a dar cuenta de lo que sucedió con Bardock Timebreaker, después de que se metió por ahí al agujero ese del tiempo con Mira, vamos a ver qué es lo que sucedió con este personaje y también algunas de las escenas que aún no se han visto y que bueno, obviamente salen después del final. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Gracias Wish, me ha salvado el pellejo. ¡Up va a ver! ¡Adiós! ¡Soy sentimentos! ¡Ay te hearmmas! ¡ shooter su Brooklyn! ¡Dónde se sabe. ¡Dónde se fine, pero Whoa! Genial... ¡Ah, es todo bueno moj dort! ¿Docano quienes estás? ¿Se otuve tu tiempo te áreas bajando ahora? ¡Virumi, sestellen! ¿Qué más de esto para ver qué? ¡Como lo ver mira! ¡Virum, �? ¿Puedo llenar aquí y van? ¿Tociciendo con tu troco ocho peor en ocecocer? ¡Suscríbete! 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 ¡Se acepta esta grabación! ¡Muy bien que teimas przedstawzusteptos! ¡Dzele vez mighterно te has hecho cuidos rolesли. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espiritu Saiyan! ¡Espiritu Saiyan! ¡No puede creer que no se lo haya pegado otra vez! Ese está bastante parejo este combate. ¡Espiritu Saiyan! ¡Vamos, Pardo! ¡Bien! ¡Terminamos con él! Genial este combate. Algo injusto al principio. Por la cantidad de resistencia que tenía. Solo para esquivar una sola vez. Mientras el otro tenía, pero bastante. Pero fui aumentando mi poder. Hasta llegar a Super Saiyan 3. Muy chingón. Una vez que acabamos con él, ¿qué sucedió? ¿Perdido? Siempre me pregunté. ¿Cómo se sentiría? Ya te había vencido en Dragon Ball Sinoverse 1, así que ya lo sabías. Eso que ellos tienen y yo no. Creo que ya sé de qué se trata. Y bueno, ahí se da ya por vencido. Bien, eso fue lo que sucedió. Nos ha mostrado el pergamino. Y dice, wow, Bardock pudo derrotar a Mira, increíble. Entonces, ¿cómo es que Mira escapó? Mira ignoró las órdenes de Togo en la batalla. Final en un intento por forzar sus propios límites. Parece que la pelea con Bardock provocó un cambio profundo en Mira. Todo bien con eso, pero ¿qué pasaba con Bardock ahora? Cuando Mira despertó, Bardock ya no estaba ahí. Es verdad. ¿A dónde fue Bardock entonces? Yo pensé que Mira había podido acabar con Bardock de alguna manera porque Bardock no salió con vida. Bueno, no apareció más bien, pero seguramente estaba con vida. ¿Pero dónde está? Sí, pero ¿qué significa eso? Pude que terminó la batalla hasta que Mira volvió al sí. La historia solo desapareció. Creo que el choque de superpuderes provocó una especie de anomalía en la grita temporal. ¿Los demás qué piensan que pasó con Bardock? ¿Desapareció? ¿O está luchando en otro lugar? ¿Los demás qué piensan que pasó con Bardock? No puede haber desaparecido nada más así. Él venció en el combate. Ayudamos a vencer en el combate. Así que no puede haber desaparecido. Está luchando en otro lugar. Eso es lo que yo pienso. Esa batalla fue tan intensa que no me sorprendería que la grita se haya quebrado. Si lo pensamos por ese lado, Bardock pudo haber sido atorvido y transportado a otra dimensión. ¿O es probable? La cuestión es que tengo entendido que transformarse en Super Saiyan 3 implica un esfuerzo enorme. Esa explosión de poder repentina y violenta pudo haberla destruido por completo. Son las posibilidades, seguro. Bueno, si sigue vivo tarde o temprano nos taparemos con él. Más vale que no se haya muerto Bardock Timebreaker porque es mi personaje favorito de este juego. Lo he repetido hasta el cansancio. Así que más vale que no lo hayan destruido. Porque si no, vengo yo mismo y destruyo todo. Dice, tenemos que seguir con las investigaciones de la historia, ¿bueno? Sí, señora. Gracias por tu ayuda, Trance. Estuviste muy bien. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar esto que fue la parte número 10 después del final. Ya que estamos viendo lo que sucedió con Bardock después de ese gran combate con Mira. Por ahí escogimos que Bardock se iría luchando por ahí en otro lado. Tal vez en alguna apertura del tiempo que se haya abierto. Y bueno, haya lanzado a Bardock hacia otra línea temporal. Así que bueno, estamos viendo qué sucede con algunas otras misiones alternas después del modo historia. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.